La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Ana Teresita González Fraga, culminó este jueves una visita de trabajo a Europa que incluyó las repúblicas de Moldova, Serbia y Montenegro. La viceministra cumplimentó con una amplia agenda de trabajo que incluyó intercambios con importantes funcionarios europeos, entre los que destacan el presidente de la República de Moldova, la presidenta del Parlamento de Moldova, el secretario de Estado de la Cancillería de Serbia, el ministro de Asuntos Exteriores de Serbia, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Serbia, el director general de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Montenegro y el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento de Montenegro. Desarrolló además encuentros con el movimiento de solidaridad con Cuba y los cubanos residentes en estos países. Ofreció declaraciones a la Agencia Nacional de Noticias de Serbia. Durante el recorrido se reafirmaron las históricas relaciones de amistad y respeto entre ambas partes. Se consolidó la cooperación bilateral en diferentes sectores y se intercambió sobre temas de interés mutuo. Se ratificó además la solidaridad de estos países con Cuba y el rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.